¡Ah! ¡Londres! No estuvo mal durante un tiempo. Ahora son todo revueltas... ...bombas... ...y gente enjaulada como animales. Ah, por no hablar de los robots asesinos que hay. ...de todas partes. Así que... Sí, todo se ha jodido un poco. Y es hora de que recuperemos nuestra ciudad. El caso es que no podemos hacerlo solos. Tenemos que crear una resistencia. Ya, ya sé lo que estás pensando. ¿Por dónde empezamos? Bueno, abre los ojos y echa un vistazo alrededor. Mira aquí. Fíjate en él. No, él no. Él. Antiguo agente del MI5. El deber siempre llama. Puede llegar a cualquier sitio. Y borrar a cualquiera. ¿La has visto? Echemos a esos cabros de Londres. Las posaron de la Facultad de Robótica de Auschwitz por enseñarles a reproducirse. ¿Y ese colega de ahí? Menudo broncas. ¡Vamos, venid! Te romperá el cráneo si no le gusta cómo le miras. Espero que sea importante, demonios. Y permíteme presentarte a la más letal de todos. No le sobran años. No le sobran años. Le sobra experiencia. Como ya he dicho, puede reclutar a cualquiera. Y sí, me refiero a cualquiera. Él. Ella. Cada uno de ellos es un arma secreta. Encuéntralos. Reclútalos. Crea una resistencia. Desjoda el mundo. Desjoda el mundo. ¡Vamos, venid! ¡Vamos, venid! ¡Vamos, venid! ¡Vamos, venid!